Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Vamos rápidamente a la información del momento, a lo que le da la vuelta al mundo. Noticias de Kabul, Afganistán. Rusia afirma que los talibanes aún no controlan todo el territorio de Afganistán. El ministro Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este jueves que los talibanes aún no controlan todo el territorio de Afganistán. Los talibanes no controlan todavía el territorio de Afganistán. Hay informes sobre la situación en el Valle, donde se concentran las fuerzas de resistencia del vicepresidente de Afganistán, Saleh, y de Anham Masoud, dijo Lavrov en una conferencia de prensa en Moscú. Lavrov añadió que la división en Afganistán subraya la posición de Rusia y la necesidad de un diálogo nacional con todas las facciones opuestas en Afganistán. Esto solo se hace que nuestra posición sea más coherente y en una situación en la que todo Afganistán estaba asumido, defendimos la necesidad de una transición hacia un diálogo a nivel nacional, con la participación de todas las fuerzas afganas opuestas sobre los grupos etnoconfesionales de Afganistán, dijo Lavrov. Y agregó, del mismo modo, ahora que los talibanes han tomado esencialmente el poder en Kabul, en la mayoría de las demás ciudades y provincias de Afganistán, somos partidarios de lo mismo. De un diálogo a escala nacional que permita la formación de un gobierno representativo y a su vez, con el apoyo de los ciudadanos de Afganistán, se ocupará de los acuerdos sobre el arreglo final de este sufrido país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. A continuación vamos con un video muy importante, así que los invito a que se queden hasta el final de este video. Recuerde dejar su argumento, su me gusta, compartir a través de las redes sociales. Es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Muchas gracias Gilberto. Mientras invitamos a quienes estén conectados a enviar sus preguntas y dudas en nuestras redes sociales de T13, vamos con lo básico, lo imprescindible. ¿Quiénes son los talibanes? El nombre simplemente remite a la calidad de estos estudiantes de un islam radical que se instalan en la sección norte de Pakistán, en su mayoría son de etnia Pashtun, Pashtusa, que y estos Pashtunes, Pashtunes, perdón, son los que de alguna manera están distribuidos entre el sur de Afganistán y el norte de Pakistán, representan el 40% étnico de la población afgana, aproximadamente, y descoyan, sobresalen por esta versión radical y tergenseversada del islam. Yo quisiera aquí decir algo que creo que es importante recordar. Ellos practican lo que es la purda, que es una costumbre, una práctica, tal como dije, del norte del subcontinente indio, proyectado hacia esa central, que es la que exige la separación, la reclusión a la vida privada de las mujeres, la imposibilidad de mostrarse en público o de hacer de alguna manera una vida pública y política. Eso es una práctica de musulmanes y de hindúes del norte del subcontinente indio, que en mi opinión está reñida con el Corán, pero que se instala en este estilo de vida de los talibanes. Gilberto, para hacer un poquito de historia, ellos no aparecen en la historia reciente, o tan reciente más bien. Los talibanes lucharon contra los soviéticos. ¿Qué ha pasado desde ahí? Si nos puedes explicar brevemente la participación que ellos han tenido en la escena política de Afganistán. Sí. Bueno, como te decía, lo que tenemos alrededor de la década de los 70 es un estado de convulsión general. Generalmente le decimos guerra civil, ¿verdad? Estas luchas intestinas de distintas etnias y tribalidades. Afganistán fue un estado colchón en el siglo XIX para prevenir el contacto de los imperialismos ruso y británico. Este estado amortiguador o colchón está constituida por distintas etnias que son como mosaico, como piedrecitas. La Pashtún, que está en el sur, como había dicho, pero hay otros, ¿no? Tayikos, Uzbekos, Hazaras, Baluchies, etcétera. Y este grupo aparece ya con claridad en el contexto de esta guerra civil, a la que además entra después un gobierno externo, un ejército externo, la Unión Soviética, el año 79, que se va a quedar hasta el año 89, que sale el 89 y con un, podríamos decir, un gobierno prorruso hasta el año 92. Después de que el gobierno prorruso cae, hay cuatro años de inestabilidad y de reyerta intestina, sobre la cual pueden finalmente establecerse los, prevalecen los talibanes, es decir, ellos ya están muy instalados en los 70 y 80, aparecen en el contexto de esta guerra civil y básicamente en la lucha contra los soviéticos, hacen alianza con distintos militantes, así llamados muyahidines, que vienen de distintos lugares del mundo, entre otros, Osama Bin Laden, hace una alianza con él, van a, de alguna manera, dar garantía a los 90 de bases territoriales para lo que es Al-Qaeda, fundada en el 91, y son los gobernantes oficiales entre el 96 y el 2001, donde lo que terminan es una situación de inestabilidad, ofreciendo estabilidad más todos estos otros elementos de los que se ha hablado en estos días, ¿no? Claro, son derrocados en el 2001, después que Estados Unidos decidiera comenzar con esta guerra contra el terrorismo, después de los atentados del 11-S, pero muchos preveían que esto podía pasar con la retirada de tropas, especialmente de Estados Unidos, que ya eran prácticamente las últimas que se iban quedando, pero nadie, nadie pudo prever que fuera tan, tan rápido, que se demoraran tan poco, prácticamente una semana, ¿cierto?, en esta ofensiva final a Kabul. ¿Por qué avanzaron casi sin resistencia militar los talibanes? Bueno, tengo que también felicitar a Canal 13, que está haciendo una serie de reportajes hace algunos, allá hace un mes, previendo este avance talibán. Pero también, es cierto lo que dice, hace una semana nos decían que se iban a demorar a entrar a Kabul entre 30 y 90 días, y ha pasado en días, horas. ¿Qué es lo que nos dice eso? Primero que estos talibanes probablemente encontraron poca resistencia local en su avance acelerado, vertiginoso hacia Kabul. Y encontraron escasa resistencia local, porque probablemente algunas áreas, poblados, ciudades, les abrieron las puertas. Por ahí podemos entrar a especular, especular si se trató del temor a las represalias una vez instalados, o fue porque realmente, que yo pienso que hay gente que desea estabilizar la situación de una vez por todas, y que finalmente le dejan el camino más o bien expedito. Estados Unidos, que llegó a tener un ejército de 300.000 junto a sus oleados internacionales, no fue capaz de prever aquello, y hizo un error de cálculo fatal. Es decir, se demoran entre uno y tres meses. Pero, tengo que ser muy honesto y decirte que esta campaña que se inició en octubre de 2001, bautizada originalmente como Justicia Infinita, un nombre bíblico, y que va a ser parte de lo que después vamos a conocer como la guerra contra el terrorismo, la verdad que tenía fallos de diseño estratégico desde su inicio. Gilberto, ¿por qué específicamente colapsa el ejército afgano? Nos dijeron que este ejército era muy preparado cuando al parecer solamente las fuerzas especiales eran las que tenían efectivamente esa preparación. Hay reportes de que en esta época ya había una falencia en el suministro de armas, de la comida de los soldados del ejército afgano respaldado por Estados Unidos. Incluso algunos hablan que hasta ahora, en cuatro meses, no se les había pagado el sueldo. Ha habido una corrupción también endémica en Afganistán, en las instituciones. ¿Se equivocó la comunidad internacional en no tratar de arreglar ese problema de base que tenía que ver con la corrupción? Sí, bueno, tiene que ver con varios factores. Tú aludes a los inmediatos. Es cierto lo que dice. Muchos de los fondos que o salían de las grandes potencias o que eran recaudados entre sus aliados para poder llegar a Afganistán, a, de alguna manera, fortalecer ese ejército que, más bien hay que decir, fue dirigido en parte por militares afganas bajo asesoría norteamericana y que es de 300.000 frente, fíjate, a los aproximadamente 70, 80.000 milicias talibanas Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.